Hola, amigos míos. Mi nombre es Padre Dominic de Mayo. Soy un sacerdote domínico del orden de predicadores. Hoy voy a compartir con ustedes mis pensamientos acerca de cómo Dios y San Judas pueden ayudarnos con la preocupación. Dispongámonos para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la Carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos 5 a 7. No se inquieten por nada. Antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo puede decir San Pablo? No se inquieten por nada. La gente de su tiempo sufrieron del hambre, de la violencia por causa de los romanos, de la pobreza. Nosotros hoy en día estamos sufriendo de la pandemia, los problemas económicos, la incertidumbre, los incendios. ¿Cómo puede que no vamos a sentirnos inquietos? Primero, lo importante es saber que la inquietud, o digamos la preocupación, nunca resuelve nada. La preocupación es como una silla mecedora. Hay mucho movimiento, pero nunca se llega a ninguna parte. Imagínate moverte en la mecedora para llegar a Nueva York. Nunca va a pasar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? San Pablo sigue y dice, antes bien, antes bien, en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica. Es posible que pasemos más tiempo en la preocupación que en la oración. Nos quedamos estancados en la preocupación, mientras que la oración nos impulsa a la acción. La oración es una acción. La oración cambia la situación. La preocupación nos mantiene encerrados y ciegos. En cambio, podemos pedir, Dios, ayúdeme a ver las oportunidades que están enfrente. Dios puede abrir los ojos para ver nuevas maneras de salir adelante. Déjenme ofrecerles un ejemplo. Un día estaba trabajando en la universidad y tenía un trabajo bien complejo, muy difícil, bien complicado. Y sentía muy ansioso. No podría ver la manera de cumplirlo. Sin embargo, fui a un grupo de oración y en el grupo de oración hice una pausa. Podría calmarme y enfocar de nuevo en Dios. Mis problemas se volvieron más pequeños. Ya sabía de nuevo que Dios era más grande que mis problemas. Salí con nuevos ojos para ver cómo salir adelante. Cumplí con el trabajo. ¿Qué sigue? San Pablo dice, Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El fruto de la oración es la paz. Calma nuestras emociones encontradas. Si nos sentimos desesperados y preocupados, es tiempo de volver a la oración. San Judas es el patrón de los casos desesperados. Sus oraciones pueden ayudarnos a salir de la preocupación, entrar en la oración y recibir la paz de Dios.